¡Nos vemos con ánimo! ¡Enquí se lo merece, Señor! ¡Tú te creces que Dios te alabre! ¡Que Dios te alabre! ¡Que ya brillando se abre, Señor! ¡Que no me canse! ¡Que no me canse, Señor! ¡Que no me canse, Señor! ¡Que brillando se abre! ¡Que no me canse, Señor! ¡Con mis lábios! ¡Vivirán, te alabó, Señor! ¡Te adoro, Señor! ¡Con mis lábios! ¡Vivirán, te alabó! ¡Vivirán, te alabó, Señor! ¡Vivirán, te alabó, Señor! ¡Con mis lábios! ¡Vivirán, te alabó, Señor! ¡Vivirán, te alabó, bendito, Señor! ¡Por eso, Señor! Porque tú has sido precioso para mí ¡Precioso para mí! ¡Precioso para mí! ¡Precioso para mí! ¡Por eso, Señor! ¡Has sido precioso para mí! ¡Precioso para mí! ¡Te alabó, bendito, Señor! Porque Dios ha sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque Dios ha sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Dios ha sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Dios ha sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque Dios ha sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque Dios ha sido precioso para mí. Precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Te alabo bendito Señor. 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 Te alabo bendito Señor.